Los representantes legales del informante Troy Hendrickson, un funcionario de la patrulla fronteriza con 14 años de servicio, pidieron a legisladores estadounidenses indagar sobre presuntas irregularidades en los servicios médicos ofrecidos a los migrantes bajo custodia del gobierno, que ofrece una compañía contratista. Según se lee en una carta enviada al Congreso, los supervisores de CBP ignoraron los llamados del funcionario a monitorear adecuadamente a la contratista y habrían fallado en detectar escasez de personal y atención insegura. Incluyó personal médico que no tenía las certificaciones adecuadas o la supervisión adecuada para realizar el trabajo que estaban haciendo en las instalaciones médicas. Una grave falta de personal que comenzó en casi un 30% de falta de personal y terminó en aproximadamente un 40% para el año 2022. Las deficiencias denunciadas son atribuidas a una de las causas de muerte este año de una niña de 8 años que presentaba problemas cardíacos. La menor falleció en mayo bajo custodia de CBP y la responsabilidad médica de la contratista. Es un contrato multimillonario, uno de los contratos más grandes, si no el más grande con aduanas y protección fronteriza de toda la agencia. Nuevamente, el propósito de este contrato era prevenir muertes bajo la custodia de la CBP. Según los representantes legales del informante, el veterano de la patrulla fronteriza fue reasignado después de plantear las preocupaciones a sus supervisores desde 2021. La Agencia de Seguridad Nacional, por su parte, dijo en un comunicado que toma en serio las acusaciones de este y cualquier informante y que está obligada a investigar. CBP sigue comprometido a garantizar que la supervisión de los contratos y el proceso de adquisiciones en general se lleven a cabo correctamente y con la máxima integridad y profesionalismo. Legisladores remitentes de la carta indicaron que las acusaciones plantean serias preocupaciones y se comprometieron a abrir una investigación. Jorge Agobian, Voz de América.